Música Usted tiene la palabra Continuamos con su espacio Usted tiene la palabra que van a disfrutar esta edición especial por nuestra señal en Centro Occidente, las cableras y por supuesto en señal abierta y también por nuestro canal de Youtube desde los estudios de Mata y Coco donde está la gente soñadora y apasionada que hoy hace la mejor televisión incluso en parte del continente me refiero a la gente de la tele tuya hoy conversando con Leoceni García que además es político yo tengo la impresión que es un boxeador frustrado porque a veces sale en la playa bronceándose de pronto sale una trocha corriendo porque le va a quitar el pasaporte y a veces sale montado un ring boxeando solo no sé si es porque no tiene contrincantes porque es como aquellos boxeadores ranqueados que le huyen al campeón no, no, no yo hago boxeo, yo hago sparring, los viernes hago sparring con el profesor, por cierto, con una gloria del boxeo Juan Carlos González fue campeón nacional de boxeo, es mi entrenador los viernes hacemos sparring y bueno durante la semana hacemos guantereta el boxeo me apasiona ¿Desde cuándo? desde toda la vida lo que pasa es que yo creo que si no hubiese sido periodista hubiese sido boxeador, tú sabes que yo descubrí con el tiempo, me contó mi mamá que tuve un tío boxeador, Carlos Osorio y por parte de mi papá, mi tío anarco, también fue boxeador no profesional, amateur, pero fue entonces una cosa que llevamos en las venas yo soy un gran luchador, pero te han bloqueado unas cuantas veces, pero me he levantado y además, tu narija por allá, tienes narija boxeadora no lo puedes negar, pero nada que aparece en el campeonato por el título, de la corona no, 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 por cierto que como negocio, para que sepas, como negocio tú sabes que yo acabo de vender seguros y bancas que era el medio nuestro medio, y ya cuando tú estás en política no puedes estar en periodismo como negocio estoy montando en el centro comercial Cerro Verde el mejor gimnasio de boxeo de Venezuela eso también financiado por lo privado o a pulmón propio bueno, yo algunos billetiques tengo, algunos me quedaron y hablando de billetes y de dólares, Leoceni, hay quienes piensan que tú viajas mucho a Estados Unidos buscando financiamiento de esas instituciones adscritas del departamento de Estado, la USAID que también financia, un sector de la oposición, buscando los dólares que Guaidó te niega bueno, mira, tú sabes que ahora en mi último viaje yo me reuní con la USAID no lo hice de manera pública, lo hicimos de manera privada y básicamente las reflexiones, no fui a pedir dinero para pro ciudadanos yo creo que los partidos tienen que financiarse de los privados y no solamente financiarse de los privados, José Israel tienen que tener la posibilidad de publicar quienes los financian pero eso llegará el día que en Venezuela no persigan a la gente y una de las críticas que yo le hacía a la USAID era el tema del financiamiento a cosas que no tenían que ver con la realidad venezolana por ejemplo bueno, estar financiando y que medios de comunicación o estar entregándole a políticos dinero aunque ellos dicen ¿qué medio financia la USAID? financia muchísimos medios por ejemplo yo creo que Efecto Cocuyo, por ejemplo Carauta Digital, por ejemplo son medios financiados por la USAID ¿a cambio de qué? bueno, supongo que según lo que se dice es para defender la democracia pero esos medios se han convertido en órganos de propaganda de un sector del país ¿y qué políticos te echaron el cuento allá que financia la USAID en Venezuela? no, 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 yo no voy a hablar más de esa reunión porque fue una reunión secreta solo te digo las reflexiones que yo le hice pero bueno, está diciendo que financia medios y yo das nombre y no vas a dar nombres políticos es como que medio extraño pero es que hubo una reunión pública del presidente de la USAID que se ve donde está una serie de diputados perdón, una serie de dirigentes entre los que está Julio Borges, etcétera y se anuncia que se va a entregar a la oposición venezolana un apoyo es una cosa pública la mayor taja de ese dinero lo maneja el G4, Guaidó el G4 ha manejado grandes recursos que con esos grandes recursos mira, yo estoy todos los días en los barrios entregando medicamentos, medicinas todos los días me llaman que se murió fulano, me engano nosotros hacemos mucho con muy poco dinero a mí me entregan 7 millones de dólares como han entregado para los medios de comunicación en Venezuela bueno, los barrios de Caracas tuviesen cisternas de agua de todo porque nosotros hubiésemos utilizado ese dinero para lo que hay que usarlo que es para ayudar a la gente pero eso es una minucia porque Pompeo y el propio Story ha dicho que son 1200 millones de dólares que le han entregado a Venezuela dice a Venezuela para la ayuda humanitaria yo no conozco ese número lo ha dicho Story y lo ha dicho Pompeo no, no, no he visto ese número no ha visto ese o sea, no crees que le hayan dado ese dinero no, no, no yo no he visto esa cifra de 1200 millones de dólares no he visto esa noticia sé que hay y financiamiento de la oposición venezolana es claro no sabes el monto no sé el monto pero es claro porque como tú pagas un, bueno todo lo que tú conoces que está pasando con cierta oposición que han decidido estar en el exterior y hacer oposición desde el exterior y querer tumbar el gobierno del exterior cosa que a mí me parece una novela Leoselis García ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Juan Guaidó? con Juan Guaidó este te confieso que debo hablar esta semana hablé con su primo hace dos días este después de un distanciamiento muy largo después de su juramentación nosotros estuvimos hablando muchísimo después de su juramentación hace dos años este porque yo estaba impulsando tú sabes yo siempre he impulsado lo mismo el diálogo etcétera y yo fui el de la idea de la famosa ley de olvido y perdón y esa ley de olvido y perdón la discutimos en privado mucho se impulsó mucho en privado y bueno después el Juan Guaidó que cometió todos esos errores ya yo no tuve contacto con él me he reconciliado con este Juan Guaidó que ha llamado a un acuerdo de salvación nacional y que está llamando al diálogo sería incoherente que yo no hable con Juan Guaidó como me voy a reunir esta semana este porque si yo he estado llamando al diálogo a la negociación y ahora Juan Guaidó llama a eso y yo entonces yo lo que estoy es enfermo este que por cierto hay sectores en el país que parecen enfermos absolutamente minoritarios pero que creen que la violencia y la violencia y te hablan de la vía de la fuerza ¿cuáles son esos sectores enfermos? sectores que hablan de que la vía es la fuerza tú lo sabes no, no, no no sé te lo estoy preguntando y la gente a lo mejor no lo sabe y la vía es la fuerza por ejemplo ¿cuáles son esos sectores? entonces cuando tú dices no, la vía es la fuerza para sacar al régimen ah, tú estás hablando de María Corina Machado tú ves y tú ves tú estás hablando de María Corina Machado estoy hablando de la doctora María Corina entonces yo pregunto ¿cuántos soldados tiene la doctora María Corina? es decir que tú piensas que María Corina Machado lidera un sector enfermo del país sí estoy totalmente y ella tendría que estar enferma está muy enferma ¿enferma de qué? de poder está enferma de poder de ver que sus aspiraciones políticas no se concretan y de vivir en la isla de la fantasía de las encuestadoras venezolanas que yo no creo en ninguna encuesta venezolana porque en Venezuela no se hacen encuestas yo recuerdo una encuesta voy a decir una cosa de una famosa encuesta aquí de las más grandes que hizo una encuesta la gente puede buscarlo en YouTube perdón en las redes sociales hace tres años cuando Henry Falcón se lanzó y preguntaban si las elecciones fueran hoy y los candidatos fueran Leoceni García Henry Falcón Henry Ramos ¿usted votaría por quién? y yo aparecía por encima Henry Falcón yo soy lo suficientemente este este serio y con los pies de la tierra para saber que yo hace tres años yo no podía estar por encima de Henry Falcón pero no te emocionaste no, no me emocioné porque yo no me caigo a coa pero eso fue una gran encuestadora venezolana pero no la desmentiste que cosa no aparecías el primero sabías que era una trampa y no la desmentiste pero te lo cuento ahora pero por qué no la desmentiste te lo cuento ahora por qué no la dijiste al país esa encuesta ahora donde yo estoy el primero es mentira pero nunca la creí te lo tengo que decir pero no te lo reservaste nunca la creí entonces bueno María Corina María Corina vive en un mundo de fantasía donde ella es la santa el otro día se puso brava conmigo y me insultó porque yo había dicho que ella era la madre yo soy amigo de Francisco Convick por ejemplo y yo no lo niego y por qué yo voy a negar eso y la mamá de María Corina es casi hermana de la madre de Francisco Convick ¿me entiende? y entonces yo confesé eso y ella se puso brava porque bueno Convick lo acusan de una serie de cosas públicamente la diferencia entre María Corina y yo es que yo no niego a mis amigos ella sí además que uno es amigo de sus amigos claro no de sus crímenes si es que los tuviera ¿tú no crees que Juan Guaidó perdió una gran oportunidad con todo ese apoyo que ha tenido no solamente el financiero el apoyo político de centros de poder importantes en el mundo de liderar cambios en Venezuela y perdió esa oportunidad que ya no regresa? yo si hubiese tenido esa rebola de billete que tuvo Juan Guaidó y ese poco de gente atrás el señor presidente de la república no fuera presidente esa es mi respuesta ¿lo hubieras ganado electoralmente? yo creo que ni siquiera electoralmente yo creo que hubiésemos hecho una negociación política porque al chavismo tú no le puedes permitir cárcel y muerte el chavismo es una realidad política te lo digo yo que estoy en los barrios hay gente en los barrios que quiera Nicolás hay gente en los barrios que tiene un santuario con Hugo Chávez ahora que yo estuve detenido en el Core 3 yo estaba viendo me quedé mirando y entonces vi el cuadro del presidente Chávez por todos lados y había un mural en honor al presidente Chávez y yo decía ¿y cómo llega alguien aquí y tumba esto de un día para otro? esto no se puede aquí este es un proceso de negociación que es muy difícil mira no sé cuántos años casi 20 años habían pasado de la caída de la dictadura del presidente Galtieri y Videra en Argentina y el presidente y el presidente Kirchner llegó a un acto en el ejército y cuando entró eso es búsquenlo en YouTube vio un cuadro de 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 Videla y lo hizo bajar vamos hablando de Argentina y no se puede comparar a Videla con Chávez este y después minutos más tarde estaba dando un discurso donde mientras estaba dando el discurso varios de los militares rompen fila y se salen de la fila y el presidente Kirchner dice yo he sido elegido por la voluntad popular ni tengo miedo ni les tengo miedo le dijo a los militares pero un evento así provocado por la remoción de un cuadro imagínate tú lo que pasaría en Venezuela si nosotros de la oposición llegamos al poder y queremos acabar con los símbolos del chavismo serán 30 años de sangre y fuego en Venezuela entonces lo que nosotros necesitamos es construir una vida negociada de paz en Venezuela donde nos reconozcamos todos como fuerza política así como tú piensas que deudado cabello genera trabas para impedir la negociación tú no crees que Leopoldo López tiene el mismo papel sobre todo qué nivel de influencia puede tener Leopoldo López en los centros de poder por encima de Guaidó Leopoldo hizo una cosa muy inteligente que no la hizo ningún político venezolano yo voy cada cierto tiempo a Washington Washington tiene una ciudad yo te recomiendo una serie se llama The House Car esa serie muestra todo lo que muestra esa serie es verdad así es Washington Washington es una ciudad de mucho secretismo de muchas relaciones de muchas zancadillas de mucho rumor de muchas relaciones que cambian una persona que está hoy en el departamento de estado se va a un tintán y ese tintán es influyente en la política si tú no mantienes un contacto constante tú no puedes tener influencia hay quienes van a Washington se toman una foto y ya hay quienes hacen lo que hizo Leopoldo que fue una gran relación Leopoldo tenía tenía digo porque ahora lo veo bastante disminuido una gran influencia en Washington y en los centros de poder él se dedicó a influir internacionalmente entonces tiene una gran influencia que ha hecho mucho daño sí porque Leopoldo no entiende la política como lo es la política es el arte de la negociación la sustitución de las bayonetas y las pistolas por la palabra y él entiende a la política como la sustitución de la palabra por la bayoneta y las pistolas y él ha querido llegar al poder no por la vía democrática sino por la vía antidemocrática y en su empeño ha metido a un vasto sector de la oposición en un suicidio político es cierto que Leopoldo controla los dineros de SICO yo no sé si Leopoldo coordina los dineros de SICO lo que sí sé es que el llamado gobierno interino controla SICO y todo lo que esté pasando con SICO desde el punto de vista de la rentabilidad o la corrupción tiene que ver con las autoridades que los están manejando eso es una cosa absurda arbitraria que viene desde la república estén en manos de personas que no están en el poder si nosotros queremos manejar SICO tenemos que llegar al poder tenemos que ganar las elecciones queremos ganar PDVSA tenemos que ganar las elecciones pero no puede ser toda esa corruptela que ha habido todo eso que ha denunciado el propio Julio Borges y Primero Justicia de los que se ha hecho con los bufetes para pagar demandas son denuncias del propio Borges que es una persona muy seria entonces todo eso está muy mal ¿te sientes excluido de este proceso de negociación que promueve Noruega entre el gobierno y la oposición? porque no te mencionan no sé si vas a estar en la lista para sentarte como representante de la oposición porque tú eres opositor primero yo no tengo interés en sentarme segundo el hecho de que yo no aparezca no quiere decir que no esté te repito lo que te dije hace rato yo no creo en negociaciones públicas ni que la gente tiene que estar expuesta públicamente yo no me siento excluido pero si tú no estarías en esa negociación alguien te va a representar perfectamente ¿quién te va a representar? además yo no yo no creo en esa negociación pública no no creo la que se está llevando no la que se está dando en privado en privado ajá tú participas yo participo en privado participa tú te reúnes con el gobierno yo me reúno con el gobierno y he hecho mis quejas al gobierno y le he hecho muchas de las cosas que he dicho en público ya las he manifestado en privado por ejemplo el tema la necesidad de posponer las elecciones de noviembre para el primer trimestre del año 2022 ¿bajo cuál razón? bajo la razón de que haya una apertura de que tengamos garantía mira José Israel yo participé en las elecciones de diciembre aquí no bastan unos rectores de oposición para que haya un proceso transparente aquí necesitamos observación internacional necesitamos resolver el problema de los testigos necesitamos resolver el problema inhabilitado según el propio rector Picón hay 60 mil judicializados bien con sentencia firme o con procesos que no pueden participar en procesos electorales 60 mil y mil inhabilitados por Contraloría General de la República dicho de otra forma si nosotros quisiéramos escoger el alcalde de los inhabilitados tenemos un municipio porque 61 mil personas es un municipio electoral eso hay que resolverlo entonces yo no me siento ningún excluido creo que el gobierno tiene mucha apertura cada quien tiene su su sector dentro del gobierno ok pero en todo caso si no posponen las elecciones y son realmente se dan el 21 de noviembre tal y como la han convocado tu vas a participar todo depende de que va a decir la comunidad internacional este es un proceso que se ha construido con la comunidad internacional con los noruegos el proceso del nuevo consejo nacional electoral entiendo que los noruegos esta semana en privado le han pedido al señor presidente de la república posponer las elecciones el presidente dice que está dispuesto si se levantan las sanciones todo hay que ver ahora lo que yo te puedo decir es que nosotros no nos vamos a salir de la vía electoral y que en el caso de Prociudadanos vamos a participar como participamos en diciembre pidiendo condiciones y si hay un fraude lo vamos a hacer pero confías en el nuevo CNE confío en el rector Picón y confío en Enrique Márquez sin embargo como se lo he manifestado a Picón hace cuatro días en una reunión no basta que ellos sean rectores hay que resolver el tema del REC registro electoral permanente hay que resolver el tema de los testigos hay que resolver el tema de la intromisión de la Fuerza Armada Nacional en el proceso electoral de las garantías de la observación internacional del tema de los testigos de mesa hay todas unas garantías que hay que resolver entonces yo confío en que ahora tenemos dos rectores por ejemplo Picón es un experto electoral y como yo le dije a Picón en privado usted es uno de los rectores que tiene mayor responsabilidad porque representa la sociedad civil es un experto electoral que trabajó con la mesa de la unidad democrática y todos vamos a estar pendientes de lo que usted haga Bueno Enrique Márquez tiene más de 10 años ahí en el tema electoral representando a la oposición está bien pero Enrique Márquez viene de un partido viene de un nuevo tiempo yo no desmerito a Enrique Márquez por el cual tengo no solamente es un amigo sino tengo un respeto pero te repito no basta solamente el Consejo Nacional Electoral para que haya elecciones libres En tus tantas ya para ir finalizando Leoceni en tus tantos peripos por Estados Unidos tú lograste confirmar si realmente el presidente Maduro a través de representantes voceros se reúnen a escondidas con representantes del Partido Demócrata Sí es que bueno que me haces esa pregunta fíjate lo siguiente yo he abogado porque se abra una vía secreta entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela eso no existe existen todas vías indirectas y esas vías indirectas siempre fracasan porque los interlocutores o intermediarios siempre tienen una agenda personal por ejemplo ¿a quién? en esa en esa por ejemplo ahorita está el grupo de Bosto el grupo de Bosto donde está Díaz Blum bla 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 la cava no sé qué se están entendiendo por ejemplo con el senador Mitch eso va al fracaso ¿por qué? porque los intermediarios siempre tienen una agenda propia lo que debe haber yo se lo dije a Story se lo dije a Emily Archiver se lo dije al secretario general de la OEA debe haber una vía secreta entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos no la hay hay intermediarios por ejemplo Arriaza el canciller habla con gente de Estados Unidos no voy a decir con quién habla con alguien muy importante de Estados Unidos pero creo que Arriaza no está en la capacidad de explicarle a Maduro ni lo que está pasando pero el canciller y hay otras iniciativas privadas que han impresionado personas como Cabello estamos finalizando el programa pero quería preguntarte de qué depende que Estados Unidos le quite las sanciones a Venezuela muy sencillo depende de que el gobierno diga cuándo va a haber unas elecciones presidenciales con garantías internacionales y con la observación de la OEA pero es que eso no puede decir ya 2024 pautadas en la constitución eso eso es muy fácil si es así sí parece fácil pero las elecciones del 2024 pueden ser unas elecciones fraudulentas para llegar a un proceso de elecciones libres tiene que haber todo un proceso de negociación muy amplio con unas condiciones muy amplias por ejemplo el gobierno siempre niega la posibilidad de la OEA yo le decía al secretario general de la OEA al doctor Luis Almagro usted tiene que abrir pero con razón además no estamos ahí pero no pero eso hay que resolverlo porque todos tenemos que ir yo creo que este es el escenario perfecto para todos José Israel que el gobierno gane el levantamiento de sanciones para tener dinero con que ir a unas elecciones y la oposición ganemos un proceso transparente que tenga observación de Estados Unidos desde la OEA y de la ONU que nos permita medir eso es lo que tenemos que ganar cada grupo por cierto no vas a poder ir más a Estados Unidos porque ya no tienes visa yo creo que sí voy a poder ir ¿cómo vas a hacer para entrar? yo creo que pronto voy a ir a Estados Unidos así y vas a entrar sin visa yo creo que yo puedo hacer cosas que Dios dado cabello no puede hacer caramba está enchufado con los Estados Unidos no sé no sé pero creo que si cabello su intención de quitarme la visa y el pasaporte era para que no fuera a Estados Unidos voy a ir además no te sientas mal porque te diga enchufado porque aquí todo el mundo está enchufado con alguien tú estás enchufado con Estados Unidos y con el magro ¿cuál es el problema? un gran abrazo José Israel ¿cuándo no va chico al callao y al silencio para que yo tengo tiempo que no voy estás perdiendo las raíces no muy aburguesado muy elitesco viajando en avión Estados Unidos no hermano de vez en cuando se te sale se te sale el arraigo del barrio cuando estás boxeando porque el museo es muy de barrio claro eso es el barrio a mí me encantan los pastelitos maracuchos me encantan las maracuchos me encanta el barrio el silencio la calle 59 casa raya 19B donde nací en el barrio el silencio pero tienes tiempo que no va pero ayudo mucha gente ahí no y me imagino que tienes temor de ahí porque como saben que mal estás manejando dinero y vas a llegar a empezar a pedir y a los políticos no les gusta que le pidan y ahora piden dólares los piden bolívares te voy a nombrar unos personajes para finalizar ya el programa agradeciendo a a Esteban Trapielo a Harry Camba a Esteban Trapielo un gran amigo un gran amigo por ejemplo me dono unas cuñas de televisión este Atrapielo es un empresario privado a la televisión él me dono unas cuñas de televisión durante mi campaña pero acaba de cometer un pecado porque tú dijiste en el programa que no ibas a nombrar los empresarios que te ayudaban y esteban es amigo mío este programa yo creo que este programa ya no sale por culpa tuya de ser saludos al Imaski nuestro director y a todos los muchachos que están aquí con unas atenciones especiales pendientes de los detalles he notado algunas cosas para llegar ya a Somos Televisión y a la hora yo me siento como que si tuviese el CNN te voy a decir aquí han pasado todos los artistas venezolanos internacionales y el más feo ha sido tú ya hoy hicimos una encuesta cuando te llevaron a maquillaje no podemos hacer milagros pero te medio retocaron te voy a nombrar te pusieron chiquiluqui te voy a nombrar unas personas para finalizar agradeciendo pues a todos ustedes y a la gente que nos sigue en Centro Occidente y con una o dos palabras pero tú sabes que todo el que se sienta contigo llega a Presidente de la República bueno yo he entrevistado dos veces a Guaidó y nada Maduro lo entrevisté entrevisté a Chávez muchas veces entrevisté a Carlos Andrés entrevisté a Lucín Chávez en tus inicios etcétera estabas ahí y fue presidente bueno pero yo estoy yo estoy llevo dos con Guaidó con Madera llevo dos con Guaidó y está la segunda será la tercera de la vencida de uno de los dos dale 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 te lo nombro y me lo califica para finalizar Donald Trump un gran presidente Diosdado Cabello incoherente Enrique Capriles muy acertado María Corina Machado pobrecita perdón pobrecita pobrecita Henry Ramos Aluc un gran político Nicolás Maduro que no sabría responder eso está llegando un abrazo hermano gracias Leoseli saludos usted tiene la palabra buen programa usted tiene la palabra